Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 25 minutos del día 20 de julio del año 2023, se da inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar listas de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Karina González Pérez. Óscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Arturo Pérez Martínez. Irma Yolanda García Gómez. José Mario Ñiguez Franco. Mireya Franco Barba. Gerardo Pérez Martínez. Ramón González González. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliet Maríad Alvarado Alvarado. Presente. Informar, presidente, que se encuentran 16 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esa sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 6 de julio del año 2023. Punto cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer los oficios y número de fecha 28 de junio y 4 de julio del 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1529, 1536, 1539, 1541, 1545, 1546, 1556, 1557 y 1558 de la sexagésima tercera 23. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercado y Comercio, para que se autorice la dependencia de turismo, para que realice una invitación mediante oficio a los guías de turismo certificados a participar en la promoción de los recorridos turísticos en el kiosco turístico del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. De igual manera, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se aprueben las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud 2023, las cuales se anexan al presente dictamen. Asimismo, se autorice lanzar mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este municipio la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2023, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice reconocer un predio con una superficie de 1.930.13 m2, ubicado a 3 kilómetros al sur poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán, como vialidad principal, el cual ya fue dotado de infraestructura de pavimentación de vialidad y banquetas, drenaje y agua potable, alumbrado público y áreas verdes, todo a cuenta del interesado, tal como se especifica en el dictamen adjunto. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice iniciar con el proceso de permuta para las áreas de sesión para destinos del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Las Lomas, de conformidad con el dictamen respectivo. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie que suma 6.514.87 m2 como área de sesión para vialidades del desarrollo urbanístico denominado Lomas del Carmen, etapa 2, de la Delegación de Pegueros, de conformidad con el dictamen respectivo. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice el proyecto ajustado de Plan Parcial de Desarrollo Urbano, más gas hidrocarburos, SADCB, para un predio ubicado sobre la cartera Tepatitlán-Yahualica, en el kilómetro 15, localidad Las Azules, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen. Punto 6, varios. Entre ellos hay tres. El primero, solicitud de la fracción del Partido Encuentro Solidario, por parte de la ciudadana regidora, Yuliat Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Punto número 2, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Y punto número 3, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, por parte del ciudadano regidor, Gerardo Pérez Martínez. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración del orden del día, regidores, para alguna observación? Si no hay ninguna observación, les pido entonces, levanten su mano, están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del Acta de Ayuntamiento Ordinaria de fecha 6 de julio del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido, levanten su mano, si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias, así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido, levanten su mano, si están a favor de aprobar el contenido del acta. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A del punto 4, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer los oficios y número de fechas 28 de junio y 4 de julio del año 2023, suscritos por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos, los números 1529, 1536, 1539, 1541, 1545, 1546, 1556, 1557 y 1558 de la 63ª-23, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo, que es el 1529, se informe de las acciones que realizaron para la regularización de los establecimientos con venta de leche cruda bajo el concepto de pajaretes. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada con las comisiones edilicias de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio con salud, prevención y combate a las adicciones. El siguiente acuerdo es el 1536, se invita a participar en la instalación de una mesa de diálogo para analizar, desarrollar y promover pacto por la vivienda asequible para jefas de familia. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio con derechos humanos, igualdad, respeto y asuntos de la niñez. El siguiente acuerdo es el 1539, en la planeación, diseño e implementación de políticas públicas relativas a los adultos mayores, se incorpore un enfoque antidiscriminatorio. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. El siguiente acuerdo es el 1541, se integre el sistema municipal anticorrupción. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. El siguiente acuerdo es el 1545, se realicen las acciones necesarias para mitigar la infraestructura de telecomunicaciones de cableado aéreo o soterrado. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura. El siguiente acuerdo es el 1546, se realicen las acciones necesarias para proteger la propiedad social, parcelas ejidales y comunales, áreas naturales y protegidas. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de desarrollo sustentable, con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. El siguiente acuerdo es el 1556, sumarse a la campaña Corazón Azul de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que incluya la iluminación de los edificios públicos en color azul el día 30 de julio, a fin de recordar el Día Internacional contra la Trata de Personas. Asimismo, se lleven a cabo cursos de capacitación y actualización sobre el combate y prevención del delito de trata de personas. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de seguridad ciudadana. El siguiente acuerdo es el 1557, se realicen diversos eventos y campañas para conmemorar el Día Estatal de la Forestación y Reforestación a celebrarse el 15 de julio. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de desarrollo sustentable. El siguiente acuerdo es el 1558 y dice así, por lo menos se cuente con un servidor público certificado en el dominio de la lengua de señas mexicana. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación, regidores? Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Perdón, unanimidad de los presentes, hay una ausencia. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Del punto 5, inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercado y Comercio, para que, primero, se autorice la dependencia de turismo para que realice una invitación mediante oficio a los guías de turismo certificados a participar en la promoción de los recorridos turísticos en el kiosco turístico del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se autorice la firma de un convenio de colaboración con los interesados en participar en la promoción de los recorridos turísticos citados anteriormente. Y tercero, se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, secretario general, síndico y encargado de la hacienda y tesorario municipal, respectivamente, a suscribir el convenio en materia del presente acuerdo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Gracias, ciudadano presidente, por el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros ediles. Comentarles que el año pasado certificaron, después de varios meses de capacitación para guías de turistas, 32 turistas tepatitlenses que ya pueden dar un recorrido turístico con la certeza de que están realmente capacitados y pueden dar información correcta. Esto se hizo en el Consejo Municipal de Turismo, invitando hoteleros, restauranteros, bares y personas que quisieran conocer más este municipio o crear su propio ingreso con su negocio como guía de turistas. Hay la iniciativa de uno de ellos, el arquitecto Salvador Santos, quien ya puso su empresa y hace recorridos. Nos pide el apoyo para poder dejar información en el kiosco turístico de lo que él ofrece a los ciudadanos. En comisión platicamos los ediles integrantes de esta comisión y decidimos que se va a invitar a que cualquier, no solo nuestro amigo Salvador Santos pueda dejar información en el kiosco para que los turistas tengan acceso, sino toda persona certificada por el municipio que esté certificada como guía de turista pueda disponer de ese apoyo. Entonces, pues la dinámica es que cómo informar. Este punto primero es una información nada más para indicarles a ustedes que se va a facilitar ese apoyo y pues lo más importante es que, si lo tienen a bien, autoricemos la firma de un convenio de coloración con cada uno de los guías de turistas y pueda darse el formato jurídico para que ellos puedan tener ese apoyo y cualquiera que tenga ese certificado. Además, si me lo permite, pues estamos por iniciar un segundo grupo de guías de turistas. Están invitados los ciudadanos que gusten de cualquier sector a conocer más el municipio y poder dar información y conocer nuestra historia. La información se la daría el jefe de turismo, el maestro Abraham Flores y pues estamos a sus órdenes. Es una tarea más cumplida que va a formalizar las tareas turísticas que nos hemos comprometido. Gracias por el uso de la voz. Gracias, regidora. ¿Ya tienen fecha para los cursos nuevos? Van a iniciar creo que el siguiente mes, la fe, el día no, porque tenemos, estamos nosotros avalados por la UNIT, entonces tienen que ver que los currículums y aunque somos la mayoría de los mismos quienes damos los temas, tienen que aprobar el formato que se va a dar para que la certificación quede oficial ante la Secretaría de Educación. Muy bien, muchísimas gracias, regidora. Pregunto, regidores, ¿alguien tiene alguna observación o comentario? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Yo tengo una pregunta relativa a este punto. Si ya existe, o sea, se propone autorizar la firma de un convenio de colaboración, pero si existe ya el formato del convenio o qué tipo de convenio o a qué nos comprometemos o qué se va a firmar. Gracias, regidor Francisco. Miren, precisamente es de ustedes y tenemos a bien aprobar la firma de un convenio, se realizará entonces en el área de sindicatura para que jurídicamente pues tenga la legalidad, lo platicaba nuestra compañera regidora Betty, que la relación de los guías de turistas con el municipio sea formal. Se subieron algunos puntos, pero hay que ver legalmente cómo corresponden. Es meramente formalismo, ¿por qué? Porque hay que hacer un informe de quienes nos visitan por parte de los guías de turistas, de dónde vienen y que tenga un informe completo, la dependencia de turismo, de que las personas que están dando los recorridos están acreditados y al mismo tiempo portan un gafet, que ya lo verán jurídicamente también, que sea un gafet que sea oficial para que estén aprobados y sepamos que están certificados como guías de turistas. Y la otra parte, pues tener los alineamientos que deban ser para que la difusión se haga, sólo los que realmente pueden facilitar información correcta de nuestro municipio. Es cuanto, Presidente. Gracias, regidora. Es regidor, en todo caso, a lo que me ha comentado la regidora, en este caso el convenio sería para que los prestadores de servicios certificados que quieren promoverse a través del kiosco, hacer ese convenio para que de forma regulada puedan tener esa promoción en el kiosco de turismo y en la jefatura de turismo en los diferentes locales que decían también hacer la difusión. Y en este caso lo que vendría para el municipio de parte de los prestadores de servicio, como dice la regidora, es dotar de información, toda la información que llega a los guías de turista, puedan pasarla a la jefatura de turismo para que tengamos datos de cuántos visitantes vienen, cuáles tours son los que prefieren, etcétera, para tener ese cruce de información. Adelante, regidor. Con su permiso. Sí, me queda claro la intención, pero yo considero que sí deberíamos de… es que ahorita vamos a autorizar la firma de un convenio, pero nadie ha visto ese convenio. ¿Dónde está el convenio? Entonces yo no sé a qué vamos a comprometer al municipio y a qué se van a comprometer los guías. Porque, ojo, aquí hablamos de dos términos distintos, los guías certificados que tomaron este curso y las empresas que van a llevar publicidad al kiosco para promover, que es lo que dice el oficio, o lo que yo entiendo, promoción de los recorridos turísticos locales de las agencias, no los… como guías al municipio brindar el servicio. O sea, creo que son dos cosas distintas. Una es la promoción de las empresas que ofertan estos tours y los otros es recorridos que el municipio organice o que se brindan a través del municipio por los guías certificados. Por eso es que yo considero que si vamos a autorizar, como dice el punto segundo, la firma de un convenio, sí tendríamos que haber leído qué convenio estamos autorizando. Porque yo no sé qué vamos o qué va a firmar el presidente, Rigoberto y Atanasio, no, y lo vamos a autorizar hoy. Ese sería mi punto de vista de que no podemos votar algo que no conocemos. Es cuanto. Gracias, regidor. Bien, la firma se realizará al momento en que cada uno cumpla con los requisitos jurídicos y se va a meter a la comisión para que sepan sólo quiénes están aprobados. Es como cuando se abrió en Deportes el que se va a hacer convenios con algunas instructores de ciertas dinámicas de turismo y se hizo en la comisión. Se firma el convenio, se autoriza el convenio para que no entre a la comisión, en lo particular con cada guía de turista. Por ejemplo, Santos Tours, que es la agencia de la que estamos hablando, él tiene seis recorridos. Es cuatro delegaciones y dos recorridos. Uno es tema religioso y otro es tema cultural dentro de la cabecera. Entonces aquí la dinámica es aprobar que se firmen convenios, pero se meterían a la comisión para que se valide cada uno de ellos con qué recorrido va a manejar cada guía de turista o cada agencia, como en este caso fue la agencia Santos Tours y ya lo especifico. Se trata de guía de turista nada más, no es a otras agencias, como dirías, no. Es para guía de turista. A ver, voy a la palabra a la regidora Betty y después el regidor Francisco. Adelante, regidora. Con su permiso, buenas tardes. Aquí en la comisión no se habló de hacer convenio con ninguna empresa, se habló de hacer convenio para que la dependencia de turismo estuviera informada de que los guías dieran números reales de quienes nos visitan, que la dependencia de turismo por lo menos tuviera el conocimiento de qué están haciendo ellos, porque si cada quien va a trabajar por su cuenta, aquí sería, estaríamos mal, pues, no se tendría un orden. Como dice el regidor Francisco, nosotros no hicimos ningún comentario de hacer promoción de ninguna empresa, solamente que él se pusiera con sus tarjetitas en su recorrido, que se diera a conocer a la dependencia de turismo y que de ahí como que se turnara o se pudiera, cada guía tuviera un día para que estuviera disponible una, porque es un grupo grande que se supone que el municipio se certificó, entonces darle la oportunidad a cada uno. ¿Mande usted? ¿Que pagamos esas certificaciones aquí? Sí. Sí, el municipio, se supone que se hizo un convenio con la UNID para poder llevar a cabo esa certificación. Una parte. Una parte. Con su permiso. Sí, efectivamente, para evitar esto, porque hablamos de muchas suposiciones y cuestiones que tienen que estar en unas reglas de operación, porque, a ver, si hablamos de regular empresas o prestadores de servicio, eso se encarga padrón en licencia, no se encarga turismo, ¿no? O sea, cualquier persona puede brindar sus servicios y ofertarlos. Aquí el detalle es para que puedan ofertarlos en un kiosco que es propiedad o que es parte del municipio. Entonces, por lo tanto, la regidora habla de quien cumpla los requisitos jurídicos. ¿Cuáles requisitos jurídicos? Y luego habla de la comisión, dice, lo vamos a ver en la comisión, donde dice, si nosotros aprobamos esto, ya los estamos facultando para firmar convenio, no tiene que pasar por comisión ni nada. O sea, si no hay un instrumento jurídico, entonces, todo lo que digamos aquí o no, está de más, ¿no? Eso tendría que hacerse unas reglas de operación, a qué nos comprometemos, cuáles son esos requisitos, qué beneficio recibe el prestador, qué beneficio recibe el municipio, qué beneficio recibe el ciudadano. Si no estamos, o sea, no hay, pues no va a quedar nada más que autorizar un convenio que nadie conoce. Yo considero que podemos bajarlo, estudiarlo, hacer las reglas de operación en conjunto con turismo, con las mesas de trabajo, hasta que no tengamos bien el convenio de a qué nos comprometemos, ¿no? Porque, pues, ¿quién va a hacer ese convenio? Que sí lo pueden hacer desde el punto de vista sindicatura jurídico, pero hay cuestiones técnicas que tienen que revisar otras dependencias. Yo creo que estaríamos aprobando algo que no estamos conociendo, ¿no? Ese sería mi punto. Gracias. Gracias, regidor. Bueno, aquí el oficio menciona en el punto primero, dice autorizar a la dependencia de turismo, que igual es medio informativo ya que no tendría que ser autorizado, para que realice una invitación mediante oficio a los guías de turismo certificados, ahí lo especifican en el punto primero, a participar en la promoción de los recorridos turísticos en el kiosco turístico del municipio de Tepaitlán. Yo creo que lo que falta, regidor, es nada más que se especifique en el punto segundo, como le mencioné hace un momento, de qué se trata el convenio, porque muchos convenios que hemos aprobado aquí, que se autoriza para firmar los convenios, no han llegado los convenios, muchas veces es de programas estatales o federales que llegan y autorizamos la firma de los convenios, pero no han llegado los convenios, autorizamos firmarlos para que después lleguen. Lo que faltaría nada más es en el punto segundo especificar nada más lo que se menciona un poco en el punto primero, que es un convenio de colaboración para poder dar la promoción en el kiosco de turismo de los tours que ofrecen los guías de turismo certificados y que a la vez los guías de turismo certificados dotarán a la dependencia de turismo de la información que se recolecte de la misma. Es nada más lo que faltaría agregar, regidor. Yo considero que es un poquito más complejo porque a qué guías, la regidora hablaba de requisitos, de cumplir requisitos, cuáles requisitos. Los guías de turismo certificados es muy claro. Yo considero que no es un punto de urgencia, que lo podemos estudiar y retomar en otra sesión. Yo me abstendría si se vota sí. Gracias. Gracias, regidor. Adelante, síndico. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Pues es que todos tienen razón. Realmente, ya lo comentó el presidente, muchos de los convenios que autorizamos aquí para su firma no los tenemos en el momento por X, Y o Z razón, pero se autoriza la firma de los mismos y se firman. Hay unos convenios que, por ejemplo, los prestadores de los médicos, en servicios médicos municipales, los convenios no se presentan aquí, se autoriza su firma, los prestadores de servicios en deportes o en la Casa de la Cultura, etc. Yo aquí lo que yo propondría es, yo no sé si esto urge o no, no lo sé, desconozco, pero no es un tema de que el gobierno municipal tenga que poner lana, que se autorice la firma de los convenios de colaboración, pues un convenio de colaboración, pero que el convenio, si lo tienen a bien, pues que se analice en la comisión edilicia correspondiente y se invita a las áreas pertinentes, que es turismo, que es padrón y licencias, y obviamente de la dirección jurídica para elaborar dicho convenio, es decir, que se apruebe la celebración de los convenios con la aprobación del mismo en la comisión edilicia pertinente para, de alguna u otra manera, solventar el tema, si lo tienen a bien. Es cuanto. Gracias, síndico. Igual yo propondría, como lo menciona el síndico, nada más, de igual forma agregarle el punto segundo, se autorice la firma de un convenio de colaboración con los interesados en participar en la promoción de los recorridos turísticos citados anteriormente, para promocionar los recorridos que ofrecen los guías de turismo certificados. ¿Alguien tiene alguna otra observación o comentario? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano, están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones, gracias en contra, gracias separado por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la dependencia de turismo para que realice una invitación mediante oficio a los guías de turismo certificados a participar en la promoción de los recorridos turísticos en el kiosco turístico del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. De igual forma, los demás puntos mencionados en dicho dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente, inciso B. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que, primero, se aprueben las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud 2023, las cuales anexan al presente dictamen. Y segundo, asimismo, se autoriza a lanzar, mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este municipio, la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2023, cuyo objetivo es impulsar a los jóvenes sobresalientes del municipio de Tepatitlán a través del reconocimiento de las acciones o actividades deportivas, artísticas, académicas y sociales en las que se desarrollan. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Este punto es para autorizar las reglas de operación para el premio Municipal de la Juventud 2023, que lo tenemos aquí adjunto. Y asimismo, lanzar la convocatoria para dicho premio. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud 2023. Asimismo, se autoriza a lanzar la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2023, de conformidad con el dictamen adjunto. Agradezco la presencia de la señorita Ana Villalobos, encargada del Instituto de la Juventud. Muchas gracias. No hubo dudas de los regidores. Muchas gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que primero se autorice reconocer un predio con una superficie de 1930.13 m2 ubicado a 3 km al sur poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán, colindando con la calle Emperador y entre los fraccionamientos Lomas del Real y Jardines de la Ribera, mismo por donde pasa el circuito Efraín González Luna, establecido en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como vialidad principal, en la cual fue ya dotado de infraestructura de pavimentación de vialidad y banquetas, drenaje y agua potable, alumbrado público y áreas verdes. Todo a cuenta del interesado. Dicho predio es propiedad de la empresa inmobiliaria Algomar S.A. de C.B. Según se acredita con la escritura pública número 93.140 ante la fe del licenciado Cayetano Casillas y Casillas, notario público número 3 de esta municipalidad. Segundo, se autorice que la superficie arriba mencionada, una vez reconocida y siendo vialidad principal, se considere como área de excepción para destinos con fundamento en el artículo 178, párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Y tercero, asimismo, se autorice que esta superficie pueda ser objeto de permuta bajo los términos que establece el artículo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelas Martín. Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Muchas gracias, presidente. Solamente mencionar, complementando lo que se acaba de citar, que este reconocimiento de esta área fue intervenida por el interesado en su momento, dándole continuidad a esta vialidad principal, donde se complementa con todos los servicios que incluye este tipo de obras, y prácticamente se pretende permutar posteriormente por las áreas de sesión de un fraccionamiento, que es el siguiente punto que vamos a ver. Bueno, es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a reconocer un predio con una superficie de 1930.13 m2, ubicado en la ciudad de Tepatitlán, como vialidad principal, la cual ya fue dotado de infraestructura de pavimentación de vialidad y banquetas, drenaje y agua potable, alumbrado público y áreas verdes, todo a cuenta del interesado, tal y como se especifica en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que primero se autorice iniciar con el proceso de permuta bajo los términos que establece el artículo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, para las áreas de sesión para destinos del desarrollo habitacional unifamiliar, densidad alta HU, H4U y mixto, de nivel barrial intensidad alta MB4, denominado Las Lomas, con licencia de urbanización clave 093.001, RUMP67U2019-010, de fecha 06 de junio del año 2019, y se autorizó modificación al proyecto definitivo de urbanización con fecha 12 de abril del año 2021, consistente en una superficie de 1.607.97 metros cuadrados, dividido en cinco fracciones, siendo esta las siguientes. Son cinco lotes, uno desde 548.02 metros cuadrados, el siguiente 356.55, el siguiente 290.72, el siguiente es 215.63 y el siguiente es 197.05, todos son metros cuadrados. Y punto segundo, se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, un total de 6.954.44 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del mismo desarrollo, consistente en tres superficies, siendo las siguientes. Una está por circuito de Franklin González Luna, con una superficie de 5.101.22 metros cuadrados. La siguiente es calle Río Balsas, con superficie de 1.744.22 metros cuadrados. La siguiente es calle Río Balsas, con una superficie de 109.00 metros cuadrados. Y tercero, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Issa González, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadanos regidores, Oscar Nález Martín, presidente de la Comisión de Planación de Servicio Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Mencionar que los predios que se pretenden permutar son cinco, los que se han antes mencionado, y además están solicitando la escrituración de tres vialidades, tal como se mencionó. Este punto es subsecuente al punto anterior, los cinco predios a permutar están dentro del desarrollo y se van a permutar por la vialidad, sí, que es en el circuito de Fraín González Luna, que se mencionó anteriormente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano, están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza iniciar con el proceso de permuta para las áreas de sesión para destinos del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Las Lomas, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie que suma seis mil quinientos catorce punto ochenta y siete metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo urbanístico denominado Lomas del Carmen, etapa dos, ubicado por la avenida Ávila Camacho, al noroeste, al noreste del centro de la delegación de Pegueros. Estas vialidades locales tienen las siguientes superficies. Son cinco. La primera, mil quinientos once punto treinta y un metros cuadrados. La siguiente, mil quinientos once punto treinta y un metros cuadrados. La siguiente, mil seiscientos cuarenta y ocho punto setenta metros cuadrados. La que le sigue son mil doscientos ochenta y tres punto setenta y siete metros cuadrados. Y la que le sigue son quinientos cincuenta y nueve punto setenta y ocho metros cuadrados, que da la totalidad de los metros antes mencionados. Y segundo, asimismo se autorice con fundamento en el artículo 178, párrafo tercero del Código Urbano para el Estado de Jalisco, escriturar a favor de este municipio una superficie de 4.431.10 m2, correspondiente a la vialidad primaria Libramiento Pegueros Norte como área de cesión para destinos del desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen, etapa 2. Y tercero, se faculten los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para que se firme la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadano Regidor Oscar Nélez Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas en Omenglatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que con estas solicitudes de escrituración de las vialidades se continúan con los trabajos para la entrega posterior del mismo desarrollo. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio una superficie que suma 6.514.87 metros cuadrados, como era de cesión para vialidades del desarrollo urbanístico denominado Lomas del Carmen, etapa 2, de la delegación de Pegueros, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que, primero, se autorice el proyecto ajustado al Plan Parcial de Desarrollo Urbano más Gas Hidrocarburos S.A.D.C.B. para un predio ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Yahualica en el kilómetro 15 de la localidad Las Azules, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde se pretende construir una planta de almacenamiento y distribución de gas LP en virtud de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas y ajustadas con fundamento a lo establecido en los artículos 98, fracciones 7 y 8, 92, 82, 83 y 84 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Segundo, se autorice el envío del Plan Parcial a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en sus siglas, EMADET, para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Y tercero, una vez obtenido el dictamen de congruencia, se publique el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano en la Gaceta Municipal y se solicite su inscripción al Registro Público de la Propiedad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Hernández Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tienen uso de la voz. Gracias. Solamente hago referencia a que esta solicitud es posterior a las observaciones realizadas tanto por la CEMADET, la PRODEUR y en los foros realizados, y que esta información fue solventada e incluida en el documento, y posteriormente, como lo acaban de mencionar, se va a turnar a la CEMADET para que la dictamine. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido, levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio número uno. Con gusto, presidente. Siguiente punto es varios. El primero, solicitud de la fracción del Partido Encuentro Social por parte de la ciudadana regidora Julián Arlet Maríaz de Alvarado Alvarado, para que se autorice designar al ciudadano César Daniel Gómez Ponce, destacado deportista representante del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que se le otorgue el galardón personaje alteño 2023, en el evento organizado por el Consejo de Turismo Altos Jalisco, Zona Sur, el cual se llevará a cabo en el municipio de Yagualica de González Gallo, el día 04 del mes de agosto del presente año. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Julián Arlet Maríaz de Alvarado. Alvarado tiene un solo voz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Gracias. 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 Tepatitlense porque es inspiración y pues todos coincidimos que es un ejemplo para nosotros en Tepatitlán y es por eso que lo postulamos al galardón, el personaje alteño 2023. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Muy merecido el reconocimiento. Muy joven. César Daniel y poniendo el ejemplo formado en la escuela municipal. Gracias, regidora. ¿Alguien tiene algún comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano. Están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a designar al ciudadano César Daniel Gómez Ponce, destacado deportista, representante del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que se le otorgue el galardón al personaje alteño 2023, según dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a vario número 2. Con gusto, presidente, punto 2 de varios, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional, por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 792 millones 503 mil 30 pesos con 34 centavos moneda nacional, a 792 millones 808 mil 248.34 pesos moneda nacional, conforme a lo siguiente, y en su tabla está la descripción, licencia de urbanización 255 mil 600, y aportaciones y cooperaciones 49 mil 618, que da una diferencia y una sumatoria de 305 mil 218 pesos. Es cuanto. Gracias, secretario. Bueno, como lo acaba de mencionar el secretario, regidores, es una ampliación al presupuesto de ingresos por 305 mil 218 pesos. Entonces, si alguien tenga alguna observación o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 792 millones 503 mil 30 pesos con 34 centavos, a 792 millones 808 mil 248.34 pesos moneda nacional, conforme al dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a barrio número 3. Con gusto, presidente. Punto 3 de barrio. Solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez para que se autoricen las ampliaciones presupuestales mismas que a continuación se describen. La primera es inciso A, ampliación presupuestal por la cantidad de 5 mil 868 pesos. Moneda nacional de la partida 317, servicio de acceso a internet, con fuente de financiamiento 10 mil 123, recursos fiscales del proyecto 18, arrendamiento de equipo de impresión, internet y telefonía, adscrito a la jefatura de informática lo anterior en virtud de la aportación realizada por la empresa Televisión por Cable TPSADCB al amparo del recibo oficial número 267 mil 434 de fecha 25 de mayo del año 2023 para el pago de internet de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. El inciso B, ampliación presupuestal por la cantidad de 43 mil 750 pesos. Moneda nacional de la partida 326, arrendamiento de maquinaria a otros equipos y herramientas, con fuente de financiamiento 10 mil 123, recursos fiscales del proyecto 172, programa de acción para el cambio climático, adscrito a la jefatura de ecología y medio ambiente, lo anterior en virtud de la aportación realizada por el ciudadano José Alfonso Castellanos al amparo del recibo oficial número 253 mil 34 de fecha 30 de junio del año 2023 para renta de maquinaria para el desasolvo del río y renta de camiones de volteo para el manejo de vertedero municipal. El siguiente inciso es el C, ampliación presupuestal por la cantidad de 165 mil pesos. Moneda nacional de la partida 445, ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, con fuente de financiamiento 10 mil 123, recursos fiscales del proyecto 82, municipio solidario a las necesidades sociales, adscrito a la presidencia municipal. Lo anterior, para otorgar un apoyo a tres estudiantes para la participación en el campamento aeroespacial misión Marte 2023, conforme a la solicitud y convocatoria realizada por la Fundación Espacial Catia Echazarreta. Inciso D, ampliación presupuestal por la cantidad de 90 mil 600 pesos, una nacional de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 168, promociones, eventos, turismo, TEPA 2023, adscrito a la Jefatura de Turismo, lo anterior para cubrir los gastos y preparativos para la representante del municipio en el Sertán, en Región de los Altos 2023. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Ciudadano Regidor Gerardo Pérez Martínez, sin el uso de la voz. Gracias, presidente. Compañero regidor, buenas tardes. Mi intervención es únicamente para solicitar su anuencia para aprobar las ampliaciones presupuestales a las partidas mencionadas anteriormente por el señor secretario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes nuevamente. Con su permiso, presidente. Yo, como lo expresé en la comisión, al ser un punto único el que se solicita la autorización de ampliaciones, pero con tener cuatro ampliaciones, de las cuales tres estoy de acuerdo, el inciso A, el inciso B y el inciso C, pero en el inciso D, que habla sobre la ampliación presupuestal de 90 mil 600 pesos para cubrir los gastos y preparativos para la representante del municipio en el Sertán, en Región de los Altos 2023, no estaría de acuerdo. Por lo tanto, pues me votaré en contra del punto porque viene en un punto único nada más. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Gracias. Muy respetable, regidor, su decisión. Nada más, el certamen en Región de los Altos se hace desde hace más de 40 años. No tiene que ver con el gobierno del Estado ni con otra entidad, sino simplemente los municipios de los Altos de Jalisco se organizan desde hace décadas, en este caso es la forma que encontraron, para dar promoción a los municipios mediante el certamen, señorita, Turismo, Región de los Altos. Por lo cual, pues es una tradición que el municipio participe. Inclusive hay antecedentes de otros certámenes donde se han erogado cantidades incluso mayores para los premios que se otorgaban antes, ya se dejó de hacer de esa forma, pero bueno, además que es una tradición de los municipios que pertenecemos a la región de los Altos. Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano, están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Muchas gracias. Se aprueba el punto por 14 votos a favor, una abstención y un voto en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las ampliaciones presupuestales, misma que se describen en el dictamen respectivo. Gracias, regidores. Antes de concluir la sesión, nada más comentar en el punto anterior, también hay una dentro del inciso C, una de las partidas, se mencionó que es para el campamento aeroespacial, donde participan tres estudiantes del municipio en este campamento, que inició desde el día 10 de julio. Los estudiantes de Tepatitlán estarán a partir del, si no me equivoco, del primero al 4 de agosto en el campamento. Y se cuenta con tres estudiantes de 13 secundarias de gobierno del municipio de Tepatitlán. Es la técnica 31, la Lázaro Cárdenas del río, y la foránea 26. Y la foránea 26. Muchísimas felicidades, en este caso se les solicitó a las escuelas mencionadas, se otorgará la información del mejor promedio de la generación que egresa, para que participara el mejor promedio de cada generación en este campamento. Muchas gracias, regidores. No habiendo más asuntos, se ha tratado, se va por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas, con 18 minutos, del día 20 de julio del año 2023, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter ordinaria, tendrá verificativo el día jueves 3 de agosto del año 2023, a las 17 horas, en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.